...presentar a esta grandiosa balea, para nosotros, baila para nosotros, Javier, Guillermo Trini. Javier, Guillermo Trini Javier, Guillermo Trini Javier, Guillermo Trini Cuántas veces soníen que venías aquí y el sonido te sentí Ya diga que no te quieres, un amor al otro mundo bien No me digas que no, no te quiero perder Porque no te amo sin lugar, Dios No me digas que no, no te quiero perder Yo sé que no, no hay繼續, un amor al otro mundo Y en mi�ra de un corazón que buseso Que busquen la banda Gracias.